Las pruebas de la violencia, testimonio exclusivo, rompe el silencio la ex novia de Loan. Yo tuve una relación muy fea con él, donde le hice una denuncia, donde tuve una perimetral, no es buena persona, me dejó con deuda. La doble vida de Loan, violencia de género, prostitución masculina y peleas con la familia Canigia. Salió en nuestro programa diciendo que su hija tenga cuidado, que la cae a golpes. No me asombraría, por la locura que tiene, no sería una noticia nueva. Trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba, que era una agencia de escor y acompañante de personas. Es decir, él trabajaba como acompañante. Como taxi boy. Como taxi boy. De la pobreza en Montegrande a vivir en Puerto Madero. Hoy, en vivo y exclusivo, la historia jamás contada de Loan, en Los Ángeles de la Mañana. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana, ¿cómo les va a acabar? Bienvenida, Carmela, querida. Hola, Carmen. ¿La pasaste bien? Sí, fabulosa. Acá estaba Breik, que se quería quedar con su silla. No, sobre mi cadáver. Te defendimos la silla. A Janina te defendió. A Janina te defendió, la destruyó. Toda la semana la destruyó a Breik. Sí, pero porque me gusta más Carmel, otro contenido. Estás obsesionada. En todo sentido. Bueno, así arrancamos. No, Carmela, periodista de verdad. Acá ya saben que la que se va... El lunes acá hacemos mierda. No, es como una suerte de homenaje. Pero trae suerte. Conté a Carmela que estamos haciendo campaña, o por lo menos yo, para que vaya al Bailando. La quiero en el Bailando. Adhiero, adhiero a la emoción. Vos que te gusta tanto el Bailando, Carmela. Ay, sí, pero bailas muy bien, Carmela. Sería muy, muy divertida. Baila bien, Carmela. Si Janina me arregla el cachet, voy. Yo te lo arreglo y te voy de fan con una vincha y hacemos la previa. Yo creo que tendría unas previas maravillosas. Sí. Maravillosas. Si son como... Va Julio al costado. No, y tu papá haciéndote la guana. No, pero si son como ella, maquillándose para Los Ángeles de la Mañana, realmente... ¿Por qué? ¿Qué hacen maquillarse? No, charla, cuenta, dice, habla, monologa. Es maravillosa. Habla mucho de sexo, Carmela, a la mañana. Pero bueno, vamos a dejar esto. También, también. Voy a contar todo, chicos. Esta es la bienvenida, Carmela, para vos. Es cierto. Vamos a arrancar con el programa porque tenemos mucho material. Presten atención a la nota que tenemos hoy con la ex de Loan. No es la ex esa que salió a guardear a Matías Salén en su momento con Loan. No, esa era un invento. La del embarazo, la del embarazo, no. Esa novia, no. Otra. Encontramos otra novia que se llama Carla. Estuvimos hablando con ella y denuncia a Loan por distintos aspectos. Por un lado lo económico, que le debe mucho dinero, pero lo más fuerte tiene que ver con la historia que tuvieron como pareja. Confirma que le pegaba, que Loan era violento con ella. Ella hizo la denuncia en su momento porque le tenía miedo. Le puso una perimetral y dice que es un psicópata. Un psicópata a punto tal de que una vez que se habían separado, fingir ser otra persona e ir al mismo analista, al mismo terapeuta, para sacar la información a la terapeuta. A ese grado de psicópata dice que es Carla, la ex de Loan. Todo esto en el medio del escándalo que hay con Charlotte Canigia. Ustedes la vieron la semana pasada acá. Le preguntamos si Loan le pegaba. Lo desmintió por la enésima vez, pero salió su madre. A los gritos diciendo que sí, que era violento, que era un hijo de lo saben qué, que le pegaba y que nadie hacía nada. Bueno, Charlotte lo desmiente públicamente, pero íntimamente se lo confiesa a sus íntimos. Sí, sí. El viernes estuvimos hablando de este tema y a la tarde el hermano de Charlotte me mandó fotos de Charlotte golpeada. Yo la subí al Twitter inmediatamente, fotos de Charlotte, después del episodio del cumpleaños, el cumpleaños que terminó tan mal, por un lado con las agresiones entre ellos, entre Alexander y Loan, con la intervención de la policía. Ahí están las fotos que me mandó. Esto me lo mandó Alexander a la tarde. Ahora, perdón, Alexander con este material, diciendo el hermano de Charlotte, perfectamente se puede presentar ante la justicia. O sea, a mí me tiene que ratificar ella la denuncia. Perdóname, está bien, pero la primera cosa que tiene que hacer Alexander Canigia, si esto realmente es real, como está contando, es ir a la justicia. Es lo primero que tiene que hacer. No, no, no es así. Perdón, además hay algo que es... Ella tiene 24 años, es adulta, y ya llega un punto que tiene que denunciarse el hermano. Sí, pero vos tenés 24 años, estás en una relación patológica, donde tus padres, que yo vuelvo a decir, Mariana Nani, que bueno que salió acá, pero en vez de gritar se tomó un avión y viene la salva laica. Acá Mariana y se cansó, vos ¿cuántas veces le vas a decir a tu hija que se ha dado una relación? Por supuesto, pero cuando es una situación extrema, donde hay violencia, donde tu hija está metida en una situación patológica, la agarrás de un brazo, la llevás a un lugar a hablar y vas y metés la denuncia como dice Nancy. Ya lo hicieron. No, no hicieron la denuncia. Perdón, yo quiero verla a Charlotte, o sea, yo lo quiero ver a Alexander yendo a hacer una denuncia, ¿está claro? Y quiero verla después a Charlotte diciendo la verdad o mintiendo ante la justicia, que son dos cosas totalmente diferentes. Ah, pero para qué bonito, para victimizarla. Vamos, vamos. No, 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 no es para retirar. Yo quiero verla. Ojalá pudiera hacer el proceso que la lleve a contar efectivamente lo que sucedió y en todo caso, si sucedió esto, poder contarlo. Pero vos fijate. Acá, discúlpenme, hay un solo responsable que es el que hizo esos moretones. Sí, es algo. Loan sigue desmintiéndolo, Alexander lo afirma, Mariana Ananis lo afirma, ¿y ella qué? El ex peluquero y amigo de Charlotte lo afirma, en un rato va a charlar con nosotros. Su ex novia lo afirma, o sea, son mucha gente. Acá está, miren, el mensaje para que vean de Alexander, que me manda las fotos con ese texto. Hola, Ángel. ¿Cómo estás vos? Imagínate si tocan a tu hermana y ahí me empieza a mandar las fotos porque Alexander había estado viendo el programa nuestro a la mañana. Después le pido un par de detalles. Le digo, ¿por qué no hablas vos? Le digo, en vez de mandarme las fotos, ¿por qué no hablas vos? Y nos contás que fue lo que viste puntualmente porque él estaba allá. Y a partir de ahí no contestó más. Yo las escuchaba recién, Analia, por ejemplo, que decía Mariana Ananis. Yo entiendo y comparto la madre. ¿Y el padre? Ah, tú, pues. Digo, ¿dónde está Claudio Polcanigén? Exactamente. Haciéndose el brushing. Porque acá, entiendo, Nancy le pide al hermano. Haciéndose el brushing. Pero el padre... Bueno, a ver, me parece que esta no es la primera situación en la que vemos que... Porque el padre nunca se hace cargo de nada de esta familia. A ver, esto es una situación extrema y nos damos cuenta que los padres están ausentes. Yo creo que desde hace muchos años vemos que los padres están ausentes con estos hijos. Pero digo, quizá no se equivocamos con Mariana como mediática, Quilombera y todo lo que ya sabemos en apuntarle y decir, ¿y el padre qué hace? ¿Qué hace Claudio Polcanigén? Sí, ¿tocan a tu hija? ¿Cómo se entregarle una tarjeta sin límite a los dos? Pero viene acá, se pone Botox y se va. Absolutamente. Pero totalmente. Que se ocupa de sus hijos de los dos. A mí lo que me pasa con ellos. Porque una cosa, Analia, una cosa es esto. La otra es el hijo, Alexander, también peleándose con la policía, matándose en un boliche, terminando esforzado en un boliche. Son dos chicos también que ahora son grandes. Pero para mí estos chicos tienen esta desprotección desde que son mucho más chicos. Desde que pueden ir a un hotel y romper todo sin atarse las consecuencias, solamente pagando. Me parece que no les importa nada. Y yo quisiera creer que de verdad les duele esto. Porque a mí no me cabe duda este chico, nunca fue santo de mi devoción. Pero creo que un poco les encanta la parte mediática. No, esto es todo verdad y no saben manejarse. Para mí es verdad, acabo de decir, para mí es verdad, pero les encanta también la parte mediática. Yo comparto un poco con Analia, porque aparte, fíjate una cosa, hay un detalle. Esas fotos que te manda Alexander, esa postura que tiene Charlotte, no es una foto robada, es una foto consensuada. No, no, por eso, en parte quiere que se sepa. Eso, ¿entendés? Hay un detalle que no es menor, que es esto. Ella dijo... Si no, no posa. De hecho, Claro, está posando. La semana que viene, la semana pasada, cuando vino acá, estaba toda tapada. Sí, tenía una campera. El lente, campera, o sea, 150 grados de calor. Sí, saco, o sea, en alguna se le ve la cara en esta fotografía. Sí, en esa foto que tiene. En esa de espejo se ve, en el espejo se ve... Y la mano de Alexander. Yo quiero decir algo. Digo, acá, obviamente, también tenemos que darle el beneficio de la duda, ¿está claro? Porque hay gente... ¿A quién? Tanto a Logan como a... Digo, a ver, acá hay... Le dimos beneficio de la duda. Cuando era Fedeval, nunca le dimos beneficio de la duda. Por eso digo, le dimos beneficio de la duda a Fedeval, teniendo una denuncia, teniendo una beremia atral, acá todavía no hay ni denuncia. Entonces, digo, lo que yo digo es esto, es, me parece que en realidad la familia tiene que tomar intervención, porque esto ya nos preocupa a nosotros realmente, imagínate cómo tienen que intervenir ellos. La segunda cosa es, el día del cumpleaños de Charlotte, que fue esa noche en el boliche, estaba el hermano, estaba Alexander con Charlotte, llega a Logan, se saludan, o sea, el día empezó mucho más tarde. Arrancó lo más bien y después se pudieron todo. Exactamente. Supuestamente, si vos ya sabés que ese chico le está pegando a tu hermana, o sea, ¿cómo puede estar bien? ¿Se entiende esto? No, pero el pibe no puede hacer un escándalo cada vez que se lo haga. No es ni el primero ni el último familiar que se tiene que bancar de alguna manera la existencia de una pareja que no le gusta, que no está bien. Sí, pero no tenés por qué saludarla o hablar en una conversación. No, bueno, pero no podés arrastrarse cada vez que lo ve, son elecciones de Charlotte, chicas, que tiene 24 años. Está bien, pero no tenés por qué ser amigo. La única cosa que a mí me lleva a pensar en algo un poquito diferente es lo siguiente, cada vez que escuchamos nosotros que tienen una discusión pública, siempre esa discusión pública es porque Loan le exige a Charlotte que no tome. Esto fue siempre. La verdad, si yo tuviera una hija mujer y tengo un novio que la hace no tomar, yo estaría contenta que el novio pretenda Bueno, pero él tampoco puede exigirle. Pero ya sé que no lo puede exigir, pero digo, a ver, estamos ante un pibe que está en la noche, que supuestamente está en todas estas cosas que ustedes dicen y sin embargo, digamos, la impulsa a ella a dejar la bebida, lo cual es algo bueno. Y por otro lado, a un hermano que tiene esas características. Pero es el mismo epi... A ver, yo comparto una parte, que la impulsa a dejar la bebida, tampoco es una alcohólica perdida que la retirada por la calle. Es una chica que sale y toma como cualquiera de su edad. Como tomar a los jóvenes. Pero digo, tampoco que le impulsa los golpes. No, pero eso decía que no. El tema es, también hay que ver... A ver, nosotros cuando... Una cosa no habilita la otra. Cuando esta relación empezó, cuando esta relación empezó, lo que todos estábamos percibiendo es que en realidad Loan, por ser un chico pobre, de abajo, y que esto que el otro no era el ideal de marido que quería la nanis. Y se estuviera montando toda una operación alrededor para hacer algo de encima porque es pobre. Le clavó un embarazo a Matías Alec que no correspondía. Se habla de que le han pagado discos tipos que tuvieron algo que ver con él. Inventa historias de su vida que no son reales. Solamente sale con minas para sacarles guita. Hay un montón de cosas que hacen que a uno no le guste Loan. No es solamente que sea pobre. Bueno, más allá de lo que opinemos, acá está la denuncia que hizo su ex. Se llama Carla. Se presentó en... Y eso es real. Esto es real. Es la policía aeroportuaria. La hizo en Ezeiza, en el aeropuerto, y lo denunció. ¿Cuándo? Esto es... ¿De cuándo es? Para allá te digo. Es del 2015, si no me equivoco. Había leído la fecha. Ella se llama Carla Peralta. Tiene 27 años de edad, estado civil soltera, de ocupación empleada administrativa de la policía de seguridad aeroportuaria. vive en Ezeiza. Y la fecha te determina que no es una chica que se quiera colgar ahora del escándalo. No, para nada. A los nueve días del mes de septiembre del año 2014. Ah, del 14. En septiembre del 2015 estaba saliendo con... No, estamos en el 2017. No, el año pasado empezó a salir, pero hace dos años fue esta denuncia de Carla Peralta, que es la ex de Loan. Vamos a escuchar a la ex de Loan que nos cuenta cómo fue su relación y la denuncia. Yo tuve una relación muy fea con él, donde le hice una denuncia, donde tuvo una perimetral. No es buena persona, me dejó con deuda en Montegrande, justamente en una inmobiliaria, donde puso en riesgo a mi abuela y sueldo, donde todavía, después de tantos años, nunca más le pagó la placa que él me debía. Y todavía le sigo pagando, que fueron préstamos que él me pidió que le saque. No tuve una buena relación, la verdad que no. Sí, sí, él tiene una denuncia en la fiscalía de Seiza. Por suerte, como su trabajo en la policía, hicieron rápido los trámites porque él me quiso pegar y me golpeaba. Y el mismo día que le hice la denuncia, vieron que fue fuerte lo que pasó y bueno, enseguida, por suerte, a la semana le hicieron la perimetral y él no se acercó más a mí y tuvo que cambiar el número de celular. Por eso como que me pongo un poco nervioso si me hablan de él porque bueno, la verdad que no fue, no fue. ¿Cuántos años se hiciste con él? Los Ángeles de la mañana. Y más o menos estuve dos años y medio. ¿Y la vi dos años y medio? ¿La violencia cuando empezó? O fue progresiva, como suele ser. Es como que te empieza a alejar de todo, vos no te das cuenta y no te das cuenta en qué momento empieza todo eso. O sea, como que te agarra en una situación débil quizás y no sé, te diría que al año, al año, primero empezó con insultos, primero psicológicos fue. Y cuando me quiso tocar, que ahí fue donde le hice la denuncia, no llegó a darme un golpe, pero sí me zamarreaba y pero al año, creo yo que empezó a mostrarse quién era. ¿Vos ibas a una psicóloga para tratar esto y él se hiciste en tu sesión psicológica? Él, claro, él se enteró, averiguó a dónde iba yo a hacer terapia, hizo pasar por otra persona y mi psicóloga le dice, bueno, para, ¿qué pasó acá? ¿Quién sos vos? Y ahí le dijo quién era y no lo podía creer y ahí empezaba a dar una gravedad de lo que era. Es una psicóloga perversa, podría decirse. Sí, 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 psicópata, a lo que le dijo mi psicóloga. Los ángeles de la mañana. Como lo vieron, como lo vio ella, nunca pasó algo así. Bueno, ahí la escucharon a Carla, ¿no? Cómo cuenta su historia, confirma los golpes, cuenta este episodio que yo les adelantaba de meterse ya en el analista de otro con una identidad distinta para sacar información de su exnovia. Es una locura. Creo que no llegó ni nuestra compañera. Es un extremo, digamos, es un extremo importante al que llega Loan en esta situación con Carla. Carla se llama esta chica que salió con él que trabaja en la policía. Sí, es policía nanáutica. No es una chica débil ni sin recursos. Ella de todas maneras dice que hace tres años de esta denuncia habría que ver cómo continuó porque la denuncia no queda ahí. O sea, si ella lo denunció, le puso una perimetral, supuestamente... Bueno, hemos visto en los últimos casos que las denuncias no me han acertado. Quedan ahí, no pasa nada. Lo que dice, lo que yo entendí por su relato es que como... De hecho, hay 57 femicidios, 57, son este año. Como pusieron la perimetral, ella se quedó tranquila porque él de alguna manera se asustó y no apareció más. Pero no hay mucho más que eso. Con respecto a los femicidios hay que decir que recién ahora se está empezando a discutir un poco si no pasa con los femicidios lo que ha pasado en su momento con, por ejemplo, los suicidios. Que hay una especie de política en general de que quizás hay como una sensación de que sean contagiosos a partir de la intervención mediática. Por lo menos está en discusión. Y lo que pasa que eso se discute hace años fue... Me voy a permitir una digresión de este tema. Pasó mucho con el tema de Wanda Taddei. Que después del tema de Wanda muchas mujeres que habían sido quemadas justamente por sus parejas al grito de vas a quedar como Wanda o una amenaza de muchos violentos hacia sus mujeres fíjate lo que le pasó a Wanda fruto de que fue un caso mediático. Es como discutir que es primero el huevo de la gallina. No es que porque se hace público un caso o una manera de repente a los hombres se les ocurre quemar mujeres. Al contrario. Me parece que cuando más conocemos los casos y los detalles sobre todo porque son muy crueles que hemos visto en los últimos días más conciencia se genera. Y además las mujeres se animan a hablar a poder decirlo a poder denunciarlo. que no es un tema que les pasa a ella. Y también podés estar en alerta. También porque vas viendo las alarmas. Algunas pueden ver las alarmas otras no. Y yo creo que es el caso de Charlotte. En este sentido yo creo que es el caso de Charlotte. Yo hablé mucho en privado con ella. Lo hablé acá, lo hablé durante el año con toda la resistencia de su familia que yo la comprendía como una chica de 24 años, 23 el año pasado que la familia le luchaba al novio. Hasta ahí todo bien. Ahora, cuando yo empiezo a escuchar todas estas historias de Logan, cuando veo que la misma Charlotte le confiesa a alguien de su entorno que sí que le pegaba y después sale a desmentirlo públicamente me hace pensar que Charlotte entró en el círculo y no puede diferenciar. Hay que entender algo. Yo, la verdad, el día que salió Mariana Ananis acá televisivamente hablando, impecable, ¿no? Porque realmente veíamos todo eso. Ahora, en cuanto a la falta de cuidado de Mariana Ananis con respecto a su hija fue terrible. Y el padre, desde ya, pero digo, hablo de la mamá que salió por teléfono a decir un montón de cosas el día anterior a su cumpleaños para arruinarle el día, digamos. Pero el padre ni siquiera levanta el teléfono. Eso desde ya. Pero la madre le dice llamar a la policía desde España, desde Marbella. Perdón. cualquier cosa llamar a la policía. Pero yo pregunto, ¿y el padre qué hace? ¿Qué hace con hija? Claro, el padre está... Es un señor de 50 años que podría ser cargo de todo eso. Yo creo que Charlotte está como en esa típica rebeldía, necesita romper con esa perfección de los padres, que todo le va bárbaro, que son millonarios, que... Claro, porque fíjate, pobre, se ha hecho cantidades de cirugías poniéndose sola entrando a un quirófano. Busca a un pibe flojo de papeles. ¿Flojo de papeles en qué sentido? Que todo el mundo... Chicos, a ver, ¿cómo vive Loan? ¿De qué viene? No me digas que... Yo creo que arrancás de la premisa equivocada. La idea de que los padres son perfectos es una idea. Es una idea. No. Los padres se dedicaron a esconder bajo la alfombra mortadela, la relación con Maradona, qué pasaba con las drogas en ese momento. Miraron para el costado un montón de cosas. Claro. Y mirar para el costado también fue mirar para el costado en qué pasó, en la educación de sus hijos, en la necesidad de los pibes. Pero totalmente. Me parece más grande que ella quiere hacer todo lo distinto a la madre. Lo que vos decís... Quiere el pobre... Perdón, quiere el pobre, el chico flujo papel. No me vas a decir, Neki, que le alcanza el nivel de vida que hace con los shows que no lo conoce nadie. Dejémonos de joder. Yo lo que entiendo... Todo el mundo sabe lo que hizo el pibe. Dale, Neki. Lo que querés decir es que ella quiere romper el mandato familiar. ¿Qué mandato familiar? Están todos locos ahí. Bueno, pero el mandato que la madre le impuso desde chiquita, que tenía que ser un príncipe, un rico. Esto de romper en celular es normal en ellos. Cuando yo era más joven y Diego y Cani jugaban en boca. Ellos vivían en el Sheraton y los echaron del Sheraton porque los niñitos no tenían juguetes y se dedicaban a romper los cuadros y los parrones jugando. Y a Mariana le parecía bien. Claro, no educaban. Los pagaban. Por eso a mí... Yo entiendo que Mariana nadie se puede enojar con esto y me importa por mí nada. No me interesa. Pero para mí la educación de los chicos, por más que ella diga yo soy mamá y estoy siempre a los de mis hijos, me parece que el estar al lado de los hijos no implica que vos vayas a pagar todo lo que tus pibes rompieron solamente para que ellos sean felices. Por supuesto que no. Yo no sé si estoy tan segura de esa Mariana privada y esa Mariana mediática. Una mujer que no quiso, que le dieron asco sus suegros, que la suegra se terminó suicidando, que no quiere que sus hijos vean a los abuelos, a los tíos, dale, está refloja de papeles también. Vamos a escuchar la segunda parte de Carla, la ex de Loan. En este caso habla de la deuda que le dejó de la relación de Loan con su familia. ¿Se acuerdan? Que nosotros fuimos a buscar a la madre de Loan en su momento y a su hermana y no tuvimos buena suerte justamente. Y también hablo de Salma, te escucho. Después yo no aguanté un mes porque estuve un mes nada más viviendo, conviviendo con él solo porque, bueno, me insultaba, me decía cosas horribles, no salía del departamento, me trató mal y bueno, y ahí me fui. Y bueno, después de eso se ve que se estudió de mañana y no sé cómo hizo, pero empezó a no pagar espenso, hasta no pagar hasta que me llamaron. Un año después me llamaron diciendo que que él sabía que lo tuvieron que sacar del departamento porque no pagaba y que había quedado una deuda de ponerle 10.000 pesos de despensa. Así que si no pagaba, obviamente le iban a embargar a mi abuela. Los vecinos me cuentan que no tienen mucho miedo de hablar de eso, no querían hablar en frente a cámara, lo que ellos me cuentan de no es que Loan le habría pegado a su mamá. ¿Vos sabías que tenía una violencia con su familia? Sí, sabía que se llevaba muy mal con la madre y con la hermana. No, no, la relación fría porque la familia es una familia muy humilde, muy humilde. Y a él le da vergüenza eso, lo que a mí me daba, lo que yo sentía estando ahí era que a él le da vergüenza a su casa y su mamá y su hermana. Entonces había un trato ahí feo de madre a hijo. Sí, me dio, me da pena porque debe estar en una situación donde está sola, donde se siente sola, de estar más con ella misma y él te enreda y te empieza como a manejar. ¿Cómo enreda? ¿Cómo es tu táctica de enredar? Y no sé, porque a mí por lo que yo viví como que él te hace sentir que estás sola, que tu familia no te quiere, que no tienes nada, que no vales nada, que no sé, como que te hace sentir que lo único que te puede ayudar es él. Claro, te aleja de todos sus amigos, de tu familia, a mí me alejó, a mí me hizo hasta creer que mi familia no me quería. Cuando ves que una persona te quiere pegar una piña y la mano, el brazo te pasa dos centímetros, te quedas media como diciendo ¿qué pasa acá? Pero yo automáticamente busqué ayuda, o sea, cuando llegó a ese nivel y dije no, no está bien. Bueno, lo que cuenta Carla es el manual del violento, ¿no? Sí, claro, La familia, de los amigos, le hace creer que no sirve para nada, que la única salvación es el psicópata y violento, digamos. En este caso pasaba del psicópata a los golpes directamente porque lo cuenta ella, en primera persona más, ya la deuda, todo lo otro que termina contando, ¿no? Pero son todos los tips del violento y coincide con lo que está pasando con Charlotte, coincide, porque la dejó de sus amigos, la aleja a la familia, le dice que la familia no la quiere, sale públicamente a decir que Mariana me chupe la no sé qué, digamos, las reacciones en los móviles también enseguida le salta un toque la violencia, si lo observan detenidamente Long, no parece ser en intimidad lo que muestra públicamente. Está acá Kenny Palacios que es amigo era amigo de Charlotte y está Pato que es o era amigo de Long era, bueno, dos ex amigos de cada uno. A vos Charlotte te contó que le pegaba. Sí, o sea, la viol, como yo lo dije en alguna nota, la violencia de género no es solamente pegar, la violencia de género es el maltrato, los insultos. Vos todo eso lo viviste. Sí, el hacerla sentir menos. ¿De qué manera le haces sentir menos? Y con insultos que le podés decir a una mujer que vos sos esto, que yo me puedo comer a todas las minas y vos sos esto, lo otro. Le decía que era una P.U.T.A. Una gorda, fea, cosas así. Así le decía, gorda, fea, porque después la vemos en cámara vendiéndonos el gran novio argentino. Loan es esto, es una mentira, porque Loan fue alejando a Charlotte de todo el mundo. Desde cuando estábamos acá en el bailando era, che, vamos a cenar, no, Loan no quiere. Che, vamos a esto, no, Loan no. Y fue alejando así de todos. Bueno, a mí de Carlos Pax, como yo presenciaba todas las peleas, todos los insultos, lo primero que hice fue hablar con el padre, no salí por ningún lado a decir nada, esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho. Con Claudio Paul. Sí. ¿Y qué pasó? Porque yo decía, ¿dónde está Canigia? Digamos, cuando ve todas estas situaciones. eso fue el... Claudio lo llamaba y él no le contestaba, hasta que un día me llamó a mí y me dice, ¿está el pibe ahí? Sí, le digo. Y le pasé el teléfono y hablaron. Y hablaron. ¿Y qué le dijo? Claudio le decía que no se atreva a tocar a su hija, que sabía muchas cosas de él, que se aleje de su hija y él le decía, para mí es un honor hablar con usted, es un placer, lo admiro. Ay, qué horror, qué cholula. Cosas que, o sea, nada... Sí, sí, pero a mí me parece que... En cualquiera de los casos es lógico lo que... Ay, dejáte de hinchar, por favor, está llamando para que no pegue a la hija y le va a decir es un honor. Y a partir de ahí... ¿Sos tan cholula? A partir de ahí, ¿qué pasó? A partir de ahí, bueno, a mí me hizo la cruz porque hablé con el padre, él se fue del departamento, pero se seguían las peleas. Canigia le mandó a un boxeador para decirle que se calme. No, eso es mentira. ¿Es mentira? Él se fue... Cuando el padre la llamó, él agarró sus valijas y se fue con Charlotte. Se fue, me dice, amigo, me voy con Loan. ¿Se fueron al hotel? Me voy a almorzar. No, primero Loan se... No tenía para el hotel en ese momento él. ¿Cómo no tenía? No, porque estuvo viviendo tres, cuatro días en la casa de un chico que conoció en Córdoba. ¿Cómo lo conoció? ¿Un chico de qué? Un amigo, él dijo acá. Nosotros le preguntamos eso, me acuerdo. Le preguntamos por qué había ido al hotel o por qué en la casa de un amigo. No, me quedé unos días en la casa de un amigo y después fue lo del hotel. y llévalo del amigo y después, ¿qué pasó? Después fue lo del hotel. Bueno, después él le comienza a decir que yo me tengo que ir, que... Empieza a hacer la cabeza y al lado para que te eche. Claro, que soy mala influencia para ella, que la llevo a boliches a tomar, que la quiero alejar de él y toda la cosa. Después aparecen estos famosos audios donde él le dice que fui yo quien los entregué. La discusión entre ellos dos. Claro, que fue en el hotel. Esa discusión empezó... A ver, del teatro salíamos dos y media de la mañana y ella habrá llegado al hotel a las tres de la mañana. Esa discusión llegó apenas ella llegó. A mí ella me llamó llorando. ¿Discutían por qué temas? No, no sé. A mí ella me llamó llorando. Porque vos sabés que cuando estuvo el lunes acá yo le pregunté en el corte cómo estaba y por las peleas y por los golpes se lo pregunté fuera del aire también y me dijo, me negó los golpes pero me dice discutimos todos los días, todos los días nos peleamos. Todos los días. Y yo le decía no es normal. Me dice, sí, bueno, nuestra relación es así. Todos los días nos gritamos, nos decimos cosas, nos revoleamos cosas. Me contó un amigo de ella también que un día fueron a la hamburguesería famosa, compraron sus combos y terminaron revoleándose los sándwiches, las papas fritas y las gaseosas. ¿Eso lo viviste vos? No, pero me contaron también. Y... O sea, todos los días discutían violentamente. No pasaron hambre, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el problema por el cual pelean? ¿Cómo surge? ¿Qué le molesta teóricamente a él? Te doy un ejemplo. El primer día que Loan llegó a Córdoba, Charlotte lo fue a buscar. Estábamos ensayando, todavía no se estrenaba la obra. Lo fue a buscar al aeropuerto y ella se sentó adelante con el seguridad. Y cuando él vio que ella estaba sentada adelante con el seguridad, él le comenzó a insultar. Por celos. Sí, que porque se sentó adelante y así hasta las cuatro de la mañana ese día que él llegó. Porque después vos lo ves acá y es un santo que cuenta toda una historia que no condice. Sí, igual te acordás, Ángel, que cuando estuvo acá yo dije, voy a hacer la mala del grupo con toda esa historia que los padres los dejaron y que la abuelita y todo, y le dije, la verdad, no te creo. No le creíste nada. No le creí nada. No le creí nada. La verdad, no le creí nada. Me parece que es como el combo Loan, ¿entendés? Vengo, te lloro, que la quiero. Él contó toda una historia de vida que venía de un hogar humilde y que la violencia estaba en sus padres. Pero por él contó y que lo criaron a otros padres. Hay algo que yo no entiendo porque no solamente vos ellas son esos amigos de Charlotte, pero los demás, digamos, hay un Fabián Esperoni al lado, hay otra gente que está al lado de Charlotte. ¿Qué hace con respecto a esto? Vos tuviste que separarte porque evidentemente... Fabián está mucho al lado de ellas. Lo que pasa es que si te pones en contra de él... Es lo que me dijo mi Fabián. Si te pones en contra de Loan, estás afuera. Fabián me dijo que era todo verdad, que él lo combatió muchísimo y en un momento empezó a peligrar la relación de Charlotte con el trabajo y dijo, elegí aceptarlo porque si no la pierdo a Charlotte. Ahora vos fijate a lo que vos decís, ¿qué hacen los demás? Digo, ¿el padre que necesita juntar millas para tomarse un avión? No, yo estoy de acuerdo. Porque ella me lo sirve por teléfono y le dice, no te vas a tocar a mi hija. Flaco, tomate un avión. Yo comparto con vos. Son cómodos. Yo en algún momento le pregunté a Mariana Nanis si pensaba venir a la Argentina, bueno, me contestó cualquier cosa, una pavada me dijo. Por ahí no tiene tanta plata como dice. Y a mí la verdad que me apabulla. Yo entiendo que vos decís, Ángel, y Claudio Pol, y Claudio Pol, ¿dónde está? Pero la madre diciendo, bueno, si te llega a pasar algo, llama la policía. Es muy sencillo, quiere que se vuelva a Marbella. Le cortan las tarjetas y tiene que volver inmediatamente. Por eso digo, ¿dónde está el padre? Que es el que maneja la guita. Dicen que las tarjetas ya se las cortaron y que ella solamente está viviendo ahora. Sí, que vive de lo que hace en el teatro. Ahora está viviendo del sueldo y bueno, está en Carlos Paz, esperemos que vuelva a Buenos Aires a ver cómo paga las expensas del Faena. ¿Sabés cuánto cobra Charlotte? No puede vivir como vive para el sueldo del teatro. Con ese nivel de vida, Carlos Paz. A mí me dijeron que le cortaron todo. Sí, eso es verdad. Ella se mantiene con su dinero. Que a partir de febrero o marzo... Y con su dinero puede pagar la seguridad. ¿Y Loan? No, la seguridad es por contrato de la obra. Ah. Puede mantener a Loan. ¿Quién paga todo esto? Ella. Ella, de su bolsillo. Loan dice que... Porque Loan dice tengo canje. ¿Canje de qué tiene? De nada. De ropa, nada. De ropa, de ropa. Vamos a escuchar a Loan. Cuando estuvo acá, negó la violencia de género. Te veo solo, siempre sin Charlotte. Es un horario que ahora está en la obra. Sí, ¿por qué no no acompañarla? Porque ya fui, ya lo dije en varias notas, ya fui una vez a verla y bueno, nada, me encantó, se la recomiendo a todo el mundo que vayas y la veas. Y ahora, pero nada, estoy con amigos comiendo, tranquilo. ¿Con el elenco está todo bien? ¿Está la entrada prohibida? No, no sé nada. Pero si vos vas a verla, te dejan entrar, digamos. Calculo que sí, ¿por qué no? ¿Cómo tomaste la llegada de Alex, Canigia, el hermano de Charlotte? No sé si sabías que está acá en Carlos Paz. No, sí, sí, perdón, sí, ya sabía por la hermana, pero no. ¿Hay información que habla de que Charlotte tiene un ojo golpeado? No, ya por eso no quiero hablar más, porque cada vez están inventando más cosas. Ahora un ojo. ¿Eso es totalmente mentira? Sí, porque ella le dijo a gente de su seguridad que se había golpeado con una cámara que de hecho no es verdad porque nosotros tenemos la imagen y con nuestra cámara no se golpeó. O sea, que el golpe lo tendría. Ya no lo sé. ¿Por qué te volvés mañana? Porque tengo que ir a grabar a Buenos Aires, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Tengo que grabar unos temas, tengo la productora ya y bueno, tengo que terminar unos temas para empezar a hacer los videoclips y hacer el lanzamiento. ¿Justo? ¿Cuándo llega el hermano te tenés? Sí, justo. No, pero... ¿No ha estado armado así? No, no, para nada. ¿No tiene que ver con esto? Se hablaba también de que los papás de ella querían que te vuelvas y que le habían dicho que te tenías que volver sí o sí, que esté sola ella acá. No, que yo sepa, los papás no le dijeron nada a ella. ¿Por qué elige Charlotte no hablar más con la prensa? Porque tiene razón, o sea, se sigue metiendo gente que no conocemos y habla cualquier cosa. ¿Todo invento? Sí, todo invento, pero bueno, nada. El tiempo lo dirá, como vos decís. ¿Vos estás enamorado de ella? Sí, a full. Es el amor de mi vida. Bueno, esta era una de las tantas desmentidas que hizo Logan en este programa cuando todo indicaba que la violencia existía. No había pruebas contundentes y nadie había roto el pacto hasta ahora. ¿Por qué terminan cansándose y contando la verdad? Yo creo que nosotros, al menos yo, cuando ella me manda este mensaje, yo se la venía perdonando, le digo, Char, vuelvo a hablar con tus papás, no amigo, no amigo, vuelvo a hablar con tu papá, no amigo, no amigo. Y cuando ella me mandó este mensaje diciéndome lo que había pasado, ahí fue donde le dije, bueno, listo. Cuando ella te manda un chat y te dice Logan me pegó, ¿cuándo había sido, por qué había sido, de qué manera? No, no me contó por qué, pero fue el fin de semana, el sábado para domingo, donde ahí es que Logan también le rompe un teléfono a ella y ella se tiene que volver a comprar otro. Claro, ahí está, mira, dice, me rompió el teléfono y me tuve que comprar uno, hay un audio en el medio, dice, las perdí todas y me pegó el otro día. Él te pegó, le preguntas vos, sí, vos no digas nada. Ah, no amiga, no podés permitir eso, le pones vos. Y ella te dice, está loco. Es que como te digo, era una agresión constante todos los días, de él hacia su persona, de ella. Y con esto dije, bueno, listo, ya está, lo vuelvo a hablar con los padres y les mandé. ¿Y vos hablaste con Alexander? ¿Vos le mandás estos chats a Mariana? Sí. Ah, se lo mandaste. ¿Y hablaste con Alexander? Sí, yo con Alexander hablé desde el primer, desde el día que vi el zamarreo en la fiesta de Burlando. Ah, claro. Que ella también salió a negar que no era nada, que no había sido. La había zamarreado. Estaban los dedos marcados. La pregunta es, ¿cuándo fue esto? O sea, este chat. Este chat fue el domingo o sábado. ¿De este fin de semana o del anterior? No, martes acá. Lunes. Antes del que estuvo acá. Claro, antes de que estuvo acá. Esto fue el fin de semana. Porque encima de ella, me ponen otros mensajes. Quiero que vuelvas. Claro, porque se venía el cumpleaños, además. Porque ella en realidad no quería que yo me vuelva de Carlos Paz. Pero Loan le estaba exigiendo a toda costa de que me vaya. Porque yo estaba con ella todo el día, el teatro, producciones, todo lo que ella tenía que hacer. Estaba resolviendo los temas de horario. Y hubo un momento también en que hubo un encontronazo entre vos y Loan porque Loan se había ido creo a una gira de la estafa que hace y cuando volvió no encontraba a Charlotte y Charlotte estaba en la casa de Miriam Lanzoni, ¿no? Sí, estaba conmigo. Porque, bueno, Loan quería que me vaya, que me vaya y Charlotte le mintió de que yo ya me había ido y yo hasta las últimas dos semanas estuve viviendo en la casa de Miriam Lanzoni. Y un día me llama, me dice a mí, vos estoy aburrida, no sé qué hacer. Le digo, venite, estoy solo porque Miriam estaba acá en Buenos Aires. Le pregunté a Miriam, ¿Char puede venir? Sí, obvio, es tu casa, qué sé yo. Venite, comemos algo, hacemos pileta, algo. Loan se enteró de que ella estaba conmigo ahí y la hermosa. ¿Vos no la habías llevado al boliche o algo por el estilo? No, no, era la tarde, eran cuatro o cinco de la tarde. ¿Por qué no le hacía si él lo hubiera llevado al boliche por qué vos no le atendés el teléfono a Yarlota ahora? Yo sí le atiendo, le respondo hasta los mensajes que me puso hace pocas horas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te dice? Que no salgas a hablar. Exacto. Me lo imaginaba. Sí, claro. Que no salgas a hablar. Que no salga a hablar. Pero yo no estoy contando ni más ni menos de lo que pasó. Pero ella te amenaza para que no salgas a hablar o te lo pide. No, no, solamente porque me dice que no sigue hablando porque va a tener problemas con él. O sea, por miedo te pide que no hables. Sí. Bueno, la angustia de ella acá cuando salió Mariana a hablar. Era que él se enoje. Que él se enoje, claro. Es lo que veíamos. No, ella se reía al aire pero fuera del aire estaba re mal. Igual la situación era fea. Y no sé si no se largó a llorar, ¿eh? En un momento tenía... Ayer, de hecho, en el programa de Polino, Janina, vos estabas ahí, Charlotte desmintió. Todo. Todo. Los chats de él. Estaba toda tapada como siempre, toda vestida, con anteojos. Me dijeron que salía de escena con anteojos. Yo sé que a ella no le gusta todo esto. Está asustada. Sé que lo detesta. Cuando Loan también tuvo toda su gira mediática por todos los programas hablando de todo. Estaba odiada. Estaba odiada. Al principio no lo quería llevar ni al Bailando. Bueno, el último tiempo lo llevó al Bailando porque Loan le dijo o me llevas o te dejo y te salgo a hacer mierda por los programas. Así le dijo. Pero perdóname también. Pará, pará. La amenazó que si no lo llevaba al Bailando él estaba ese día... Bueno, Pato estaba... Fue el día, viste, que ella salió enojada. Sí, a la pista. Porque había pasado por lo de Silvia Zubol y todo y también ese uno de los problemas era que... Cuando Zuller contó que estaba con... Claro, uno de los problemas era que Loan estaba exigiendo de que lo lleve al Bailando. Pato, ¿vos estabas ahí ese día? ¿Escuchaste todo esto? Sí, sí, fue así. ¿Cómo fue? Lo amenazaba. ¿Vos sos amigo de Loan de dónde? ¿De dónde lo conociste? De Monte Grande. De Monte Grande, del barrio. Amistad, va. Amistad, amigo de la noche. Lo conozco de Boriche. ¿Y él te llevaba al Bailando? Sí, en realidad yo lo conocí a Alexander y a Char por él. O sea, por él y por otro amigo. Y yo pegué muy buena relación con Alex. Por eso hoy estoy acá. Pero ¿y por qué se pelearon con Loan? ¿Cuál fue el motivo de la pelea tuya con él? Y los celos. Él no quería que yo me junte con Alex. Le daba bronca. ¿Nunca lo bancó al hermano de Charlo? No, desde entrada. Fue todo. Y vos, digamos, ¿conocés entonces a Loan desde antes? Sí, yo conocí a la historia. Y decime, ¿qué sabes de todo lo que se dice respecto a que fue escort o que trabajó? ¿Cómo? Que fue taxi boy. Ah, y se comenta. Eso no sabría decirte. Pero se comenta. ¿Vos fuiste amigo? Sí, pero yo no. Pero ¿y de qué vivía? Esa es parte privada. ¿De qué vivía? Es que no sabemos. Porque él nunca tenía, él no trabaja, plata no tiene. ¿Y cómo vivía? Y se mueve por todos lados. Bueno, de hecho, estuvo grabando videoclips o presentándose musicalmente, no sé si en Colombia o en alguno. Sí, pero eso fue gracias a Manzanelli. ¿No nos consta eso, Andrea? ¿Cómo? ¿Nos consta o es como... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay documentos. No, no, no. No, no, no. Hay documentos. Hay documentos. A ver, con Manzanelli así terminó. Bueno, pero igual así terminó. Manzanelli se quedaba con el 80 y él cobraba el 20. Guita no ganó con Manzanelli. Y hay otra cosa, perdón. Yo, la producción lo tiene. Son muy amigas de Loan, ¿no? No, me ha llamado por todo este tema y por eso se es la información. ¿Y qué te dijo? Esto que te estoy diciendo. No, yo en realidad lo que le dije fue que si él quería ¿Pero Loan, cuál es el punto de Loan? Que son todos farsantes. No, él dice que en realidad hay un montón de cosas que cuentan que no es así. Que él en realidad quiere sacar a esta chica lo que cuenta él. A ver, no me quiero poner ahora... Quiere ser famoso y sacarle la guita. Lo que cuenta es que... Y se quiere sacó. A ver, la quiere rehabilitar, según él. Es que en realidad, digamos, él es muy distinto a ella. Que son distintos, que se pelea por un montón de cosas porque realmente son muy distintos. Y que él no puede creer el grado, digamos así, de, no sé, o sea, que sea una chica que tiene todo y que tenga que tomar para sentirse bien. Entonces, que la deje que se va a hacer una y que la otra. ¿Puedo decir algo del tema de tomar? No es alcohólica. O sea, si sos el novio y tanto que la querés y tanto que te vas por todos los programas a decir que amás, no podés decir que tu novia es alcohólica. Porque cualquiera de nosotros salimos a un boliche o a un bar y tomamos una, dos, tres copas de champán y por eso no es que sos alcohólica. Es re violento que salga decir que es violento. No puedo creer que lo deje en sí. A ver, pero yo coincido en eso. Déjelo hablar a la Kenny. ¿Qué decir? Charlotte toma como cualquiera de nosotros para pasar el momento. Tres, cuatro tragos. Tampoco es que está tirada en el piso. No, si no, no iría al teatro ni tendría la piel como la tía. Exactamente. Ni podría haber hecho un bailando. Y aparte, cuando ella... Está impecable de piel una chica que toma en el bailando y decía que también a mí me hace parte del personaje del bailando y no tomaba lo que ella decía. Pero sabía que era el juego con Tinelli. Si tomaba dos, tres tragos terminaba. A mí igual, perdón. A mí igual, no puedo creer que... Da uno, da uno, chicas, da uno. Me parece como raro, digo, qué encantador que suele ser porque con la misma foto, Nancy, la misma foto era la de Barbie Vélez. Sí, la hizo a vos. Lo colgaste a Fede Vález en el primer momento. Yo insisto en que en realidad... Está bien, pero me voy a ir. Aparte, la víctima termina siendo borracha para vos. No, no. Estamos atacando a una chica de borracha cuando la están fajando. A ver si se... Y vos encima hablas bien de él que acá por mucho menos la Fede Vález es si lo enjuicias. A ver, Nancy. Mi amor, yo lo único que estoy haciendo es dando información. Me está preguntando el caballero qué dijo y yo les transmito exactamente literal lo que dijo. No me hagas cargo a mí de lo que yo estoy diciendo. Si lo están defendiendo, estás diciendo hay que ver si es verdad y ella es borracha. Está contando la información que le digas. Estoy contando la información. La otra cosa, perdón. Yo lo único que... Total. Yo desde ya, perdóname, yo misma estoy diciendo que hay que ir a denunciarlo, que no puedo creer que el hermano no lo denuncie en la justicia y que la chica... Digamos, por más que acá Carmela diga que es victimizarla nuevamente, me parece que la situación súper da para que por lo menos el hermano haga un pasito más. La otra cosa que digo es ellos supuestamente iban a hablar ayer con Burlando para que Burlando, digamos, de alguna u otra manera... ¿Burlando es el abogado de Loan en este tema también? No, tengo idea. Ella es la vocera oficial de Loan desde que empezó el programa no paró de hablar nunca. Vamos a escuchar lo que contaba Loan de su historia cuando vino acá, contó episodios de violencia en su familia y lo contaba así. Yo tengo una familia que son como mis padres que me crié hace cinco años con ellos. Yo con mis papás no tuve buena relación por muchas cosas que pasamos. Yo tuve una vida complicada de chico, pasé muchas necesidades, tanto hambre, no tenía para ir a entrenar, por ejemplo, cuando jugaba al fútbol le pedía monedas a los vecinos, mis hijos no me ayudaban, mi mamá limpiaba casas, mi papá se fue, mi papá... Bueno, tuvimos muchas cosas de violencia de género en mi casa donde provocó que yo me vaya de ese lugar. ¿En serio? Sí, me vaya... ¿Tu papá le pegaba a tu mamá? En varias ocasiones y a nosotros, parejas que estuvieron con mi mamá después nos pegaban a nosotros. Entonces como que yo me crié en ese ámbito de pasar muchas necesidades, me cansé de vivir así y dije, bueno, voy a ver si puedo yo con mis sueños poder lograr algo. ¿Esto fue de chico o de adolescente? De chico, me perdí muchas cosas, me perdí, salí con mis amigos a ir al cine, juntarme, ir a cumpleaños por no tener nada. Ustedes me ven así y me cargan, me dicen, el gato, esto, el otro, pero yo me costó llegar a donde llego. He llegado a dormir en la calle. ¿En la calle? Sí, he llegado a dormir en una estación de servicio. No tengo vergüenza en contar mi pasado porque yo lo que quiero lograr hoy es lograr ser alguien y poder contarle a los chicos que están en esa situación que se puede salir adelante. ¿Y en dónde dormías en la calle? ¿Por qué? Una vez me quedé por circunstancias por muchos problemas en muchos kilómetros en mi casa, yo no quería pedir ayuda ya ni con mis amigos, nada, porque era uno tras otro, uno tras otro y nada, me quedé durmiendo en una estación de servicio. ¿De dónde sos? De Montegrande. De Montegrande. O sea, me la banqué siempre solo y no tengo vergüenza. ¿Y los que vos decís que son tus padres o que es referencial? Yo los conocí en la iglesia. Yo cuando empecé con el fútbol, tengo una familia, un futbolista muy importante que juega en Europa, me dijo que mi vida iba a cambiar si yo conocía el camino de Dios porque yo, gracias a Dios, nunca me drogué, nunca robé, nunca hice nada de lo que me pudo haber llegado a la situación donde estaba. Siempre me metí en el fútbol. No tuve un papá que me lleve a entrenar, que me compre botines. Yo siempre soñé con eso. Yo no soñé con plata, con tener un Ferrari. Yo soñaba con un abrazo a un papá, decir te amo, estoy orgulloso de vos. O sea, yo nunca tuve eso. ¿Intentaste matarte por la situación de tu casa? Ya no aguantaba más, sí. la mamá de un amigo, justo yo ahí a dos cuadras en mi casa pasa el tren, ya sentía que no podía más vivir así y me quise matar y la mamá de un amigo justo me vio que yo estaba como medio en un estado de shock y me llamó toda mi familia y bueno. No entendí, perdón, vos estabas parado frente a las vías y llegó la mamá de tu amigo. Yo me estaba por ir a matar a la vía, ya estaba decidido, sí, me iba a tirar a la señora. Sí, yo tenía 17 años. Tuve una oferta después de eso de un club de afuera, de Jujuy, me fui y bueno, empecé a lucharla, de ahí viajaba Bolivia, de ahí viajaba Perú. Cuando lo conozco a estas personas me empezaron a ayudar hasta económicamente, me compraban zapatillas, me compraban ropa, todo lo que yo necesitaba. O sea, son, yo siempre lo digo, son los papás que yo no tuve, los papás que Dios me puso para revertir mi pasado, ¿no? Con el tiempo pude sanar mi corazón y poder perdonar a mis papás que hoy se están muriendo a la pobreza, que hoy no tienen nada, las casas se les está cayendo a pedazos y es lo que yo hoy quiero poder lograr y ayudarlos para que ellos puedan salir de eso. ¿Hoy tenés buena relación con ellos? Sí, sí, tengo buena relación, pero no los veo, no los veo mucho. Bueno, así nos contaba su historia, Logan, después cuando fuimos a buscar a la madre nos sacó madre. no es más mi hijo, no quiero saber más nada donde vive y tampoco le llegó la ayuda que Logan decía en esa nota. Con razón no los ve tanto, como dijo, me llevo bien, pero no lo veo. Esta era la historia que vos no le querías nada. No, no, de hecho, en esa parte que yo le pregunto a lo de la vía, dice, claro, una damadrina, se estaba por arrojar a las vías del tren y justo vino la madre del amigo y lo rescató, dale, que era Superman. No le creo en nada, no le creo en nada. ¿A ustedes les contó toda esta historia? Sí, sí, o sea, cambiada, igual. ¿Cómo es la relación con la familia? Esto es mentira, yo sé por la relación de la familia, él puede ir a su casa, se puede quedar a la casa, pasa que él no quiere, no le gusta. ¿Y es donde vive? La casa no es que es una pobreza, como decís, son cuatro chapas y bueno, se entiende. Una casa humilde. La casa normal, no está en la extrema pobreza, está un poco caída, claro, una casa desarrayada. Perdón, perdón, él no dice que se va por la pobreza, él dice que era una casa donde había violencia, que la mamá tenía pareja que le pegaban. una extrema pobreza. Hoy dice que están en la extrema pobreza, pero él no dice que se va por eso. Pero él tiene una hermana que es más chica. Si es así, ¿por qué vive la hermana? Bueno, porque no todos tienen la misma posibilidad. Yo no sé si es verdad o no, pero no podemos juzgar, Dios yo, y es donde vivimos. Nosotros fuimos a buscar a la madre, a la hermana y ninguna de las dos quisieron hablar y en el barrio tenían miedo de hablar de Logan, no sé por qué, pero tenían miedo. ¿A dónde vive la gente que va conociendo y usando? Porque convengamos que trabajar para pagar una actividad tenidamente, no. Va viviendo gente, le damos asilo. Y se le mete en la casa. ¿A vos te debe plata a él? Sí. ¿Cuánto? 4 mil pesos. 4 mil pesos. ¿Y te pidió para qué? Me pidió para unos ramos de flores para Charlotte. Ajá. No, 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 sí. ¿Cuatro lucas? ¿Cuatro lucas para un ramos de flores? No, no. Esos eran dos. Esos eran dos lucas. Es más, me las hizo comprar a mí y todo. Sí, Patricio Pú. Pará, pará. Le pidió a las cuatro lucas, te dijo, prestame. Mi menor me pidió dos. Que era por el tema de las vacaciones. Claro, porque Charlotte es cara, no es, viste, la otra con el debate. No es el ramillo. Después te pidió otras dos. Después me pidió mil y después me pidió otra vez mil. ¿Y nunca te la devolvió? ¿Para qué eran los otros? No, supuestamente. ¿Se lo reclamaste? ¿Para qué eran las otras mil? Y los otros, mirá, los mil fueron así. Uno de los mil, me acuerdo que era que Manzanay y no le estaba pagando. Y me dice, no, ahora ya viene y me... No estoy yendo a Capital, pero cuando voy a Capital me paga. Y te lo devuelvo. ¿Me puedes explicar una cosa, Patricio? ¿Cómo pasa Loan de Montegrande al Faena? Y bueno... ¿Cómo dijo? No, 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 no. pero quiero saber tu versión. Yo quiero saber otra cosa. ¿Cómo pasa de Montegrande al Faena? Mirá, él empezó a salir por Capital. Sí. Empezamos eso por Capital. Es lindo. Que a él yo desconozco cuando a ella me preguntó el tema del taxi voy. Sí. No lo sé cómo llegó, pero sé que anduvo por ahí. O sea, tenemos un bache de historia de la casita en Montegrande que se venía abajo al Faena. A mí me dijeron que era allí o no. Es un paso en mi caso. A mí me lo dijeron. Sí, pero a Yarló se lo presentó Cristian Villalba. ¿Quién es Cristian Villalba con toda la gente? El rubio ese. Sí, yo sé. El Mariano Nani. Es que yo tampoco lo conozco. Lo conozco muy pocas veces que lo vi. Lo vi con Yarló. Sí, un personaje de la noche del Faena que está vinculado también, estuvo vinculado también a Ford. ¿Por qué te reís? Porque es hermoso. Es hermoso. Es un perfil. Es parecido a Mariano. Usa tu mismo color. Es Mariano Nani. Es Yannino La Tower. Sí, sí, La Tower. Ahí Yarló comenzó a conocer a Logan y Logan desde Seattle. Logan aparece por Cristian Villalba. Exactamente. Que se lo presentó Yarló. Este Cristian Villalba es amigo de los chicos. Sí. Bueno, pero sumémosle un datito. También vivía con el exnovio que quedó viudito de Ford. ¿Rodrigo? ¿Quién? ¿Rodrigo? Villalba. Va reconectando de estos chiquitos. Ustedes me hablan de Villalba como si fuera Brad Pitt. No sé quién es Villalba. No, es un personaje que en el Faena es conocido y muy importante. Le gustan los Logan, los Rodrigo Díaz. Exactamente. Pero cuando trabajan en el Faena. No, no. No, viven en el Faena. Ah, viven en el Faena. Es una familia muy, muy adinorada y mantiene chicos jóvenes guapos. Villalba. No es una familia. Un tío rico. Ah, ¿no? Ah, no. Mirá qué buen mozo. Ahí está con DJ Piloto. Ese es el famoso Cristian Villalba. Ahí está DJ Piloto que se acuerdan también era... Es parecido a Mariana. Del mismo círculo. Alexander y Cristian. ¿Qué decías? Que DJ Piloto llegó también ahora a Buenos Aires. ¿Hasta acá DJ Piloto? Ah, Mariana lo mandó a cuidar a Charlotte. No, no sé si lo mandó pero está acá. Es lo que faltaba. Chicos, solo en lo comía. Discúlpenme. Él está igual a Mariana. Es el hermano mellizo de Mariana. Yo no entiendo por qué nunca está aquí. ¿Qué es el del medio? El del medio. ¿Qué pasa? A este no le doy. Te puedo decir una cosa. Él tampoco te daría voz porque tiene otros gustos sexuales pero igual este es el que mantenía Loan tu amigo. Ahora preguntarle. Bueno, de hecho Cristian Villalba el que estamos viendo el del medio estuvo en Villa Carlos Paz. Sí. Estuvo en Villa Carlos Paz yo tengo una foto de Loan con él. Acompañando a Charlotte. Yo tengo una foto de Villa Carlos Paz. Desde que llegó Cristian Villalba a Carlos Paz ningún día se vio con Charlotte. Ningún día. Vos decías que no era fin. Discúlpenme chicas que hace media hora que quiero presentar este informe que es la doble vida de Loan. Su verdadero nombre es Ezequiel Medina pero se hizo popular por su apodo artístico Loan. Tiene un pasado como futbolista y un presente como cantante tropical pero su fama se la debe especialmente a su novia Charlotte Caninjia. Desde que apareció en los medios comenzaron a circular historias muy oscuras alrededor de su figura. Una de las más turbias es su supuesta relación con el mundo de la prostitución masculina. Loan ¿es Taxiboy? ¿Lo conociste a él? Trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba que era una agencia de escorri acompañante de personas. Es decir, él trabajaba como acompañante. Como Taxiboy. Como Taxiboy. Como Taxiboy. ¿Y esto fue hace mucho tiempo atrás? Estoy hablando de hace dos años atrás. Su noviazgo con Charlotte también se convirtió en el eje de varias polémicas y escándalos. A Loan se lo acusó de vivir de su novia, de ejercer violencia de género y para colmo tiene a toda la familia Caninjia en su contra. Me encantó porque escuché el audio antes de las barbaridades que hacía ese Loan con el eva test, ¿no? Claro, viste. En algo estamos de acuerdo. Es perfecto para cualquier madre. Es el yerno ideal, digamos. Es el yerno ideal, Loan. ¿Sabes que es el yerno ideal? Me imaginaba. Su hermano había dicho que habría sufrido violencia de género. ¿Ella a vos te lo contó? Yo estaba esa noche de la fiesta. ¿Lo viste? Yo me voy a quedar con lo... o nos vamos a quedar con lo que ella dijo. Cuando ella quiera hablar... La que dejó bien claro que a Loan no lo quieren ver ni en figuritas fue Mariana Nanis. La excéntrica madre de Charlotte Caninjia habló en exclusivo con Los Ángeles de la Mañana, destrozó a su yerno y provocó un nuevo conflicto con su hija. Bueno, lo único que le voy a decir a Charlotte es que se cuide de este chico porque este chico tiene problemas agresivos, es muy agresivo. Así que, nena, ¿sabes? Que el día que te peguen te vas, llamas a la policía. No sé si hay nueve horas... Mamá, basta. Pero el día que te pego tenés cuidado. Te mando un beso, Charlotte, cuídate. Violento, violento, vividor y taxiboy. ¿Quién es verdaderamente Loan? Bueno, y el nexo entre Monte Grande, entre la casita de la extrema pobreza que contó él y el faena es Christian Villalba, que es este personaje tan particular que, como contábamos recién, es amigo de los Loan, de los DJ Piloto, de los Rodrigo Díaz. De Ford, en el momento era de Ford. Manta gente rara. Bueno. Patricio, vos sos amigo de él de Monte Grande, ¿no? Sí. Y de repente le prestaste cuatro lucas sabiendo que nunca supiste de qué trabaja ni nada. ¿Cuál era tu rédito? ¿Cómo pensaste que ibas a cobrar? ¿Cómo es que seguías cerca de él? Claro, a ver, él, a mí le pasaba plata. Yo veía que sacaba plata. ¿Vos pensaste que en algún momento te la iba a devolver? Y sí, y sí, esas son dos lucas. Le adelanté. Te de 50 lucas. Perdón, ¿qué tal? Bueno, nunca le conociste un laburo. Te está pidiendo dos lucas para comprarle flores a la novia. Pero veo que se va a las islas a grabar un videoclip, veo que anda por todos lados. Bueno, eso es todo de la mano de Manzanelli. Claro, para Manzanelli veo que saca plata para comprarlo. Bueno, tiene plata. ¿Alguna vez viste un show de él? ¿Sherlock le da plata en efectivo? ¿Dónde saca en efectivo? No, en su momento cuando yo estaba con él, él sí le pedía pero le paga las comidas. ¿Alguna vez viste un show de él? Sí, yo iba a ver uno, sí, uno solo. ¿Sí? ¿Pero es que tiene éxito? No, fue invitado, no, no. Tiene un solo tema. No, bueno, de hecho, ahora tiene una presentación. ¿En el show que canta 10 veces? No pagó, no le pagaron. ¿Cómo no le pagaron? No, ¿que va gratis? En Córdoba estuvo haciendo muchos shows gratis. Yo escuché eso, que está haciendo muchas presencias que cobra entre 15 y 20 lucas. Pero cuando haces eso fuera es de Córdoba. Fuera de Córdoba. ¿En el interior de Córdoba cobra 15 o 20 lucas? 12. 12 mil pesos. Bueno, de hecho, me dijo Esperoni que estaba... Acá cuando vino dijo que cobraba 7 mil pesos por mes. Pero aumentó ahora. Pero en ese momento, sí, porque era cuando estaba con la inflación. Pero ese es el sueldo que pagaba Manzanelli. ¿Y ahora con quién está? O sea, Manzanelli, este que ustedes dicen, ya no está más. Manzanelli. Sí, hay otro Loan ahora. Esa con nombre, es Ex-Loan y Manzanelli tiene otro Loan. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿ahora quién lo produce? No, yo tengo entendido que le acercan propuestas para tocar, hasta incluso... ¿In the Cerro City? Hasta incluso... Espera, para, para. Voy a poner una pausa acá. Maravilloso. Chicas, se están riendo algo que la gente no ve. ¿Vas a mostrarle? Es como en braille lo que están haciendo. Vamos a mostrar el reality de Christian Villalba, que es el nexo entre Monte Grande, según nos contaba Andrea, y Puerto Madero. Este es Christian Villalba, el que lleva Loan a los nanis. Miren. ¿Tiene audio, chicos? Por favor. Me hace mal esto, Ángel. Ahí está paseando con un chico también, con un amigo. Pongan que puede ser perjudicial para la salud, porque es peligroso. Por Puerto Madero y lo lleva a pasear este señor, que es el nexo entre Loan y los canis. En auto de alta gama. Es así un poco rubia. Está orgulloso del planchazo que tiene en la cabeza. No, no, a mí me da mucho impresión. Es que... Mirá, escuchalo, escuchalo. Esa sonrisa, qué hijo de... Yo soy un boludo. ¿Vos sabés que yo... Tengo... Me hablan... Me hablan por celular, mensaje, por... Y yo digo, no puede ser. Yo sabés que ahora empecé a usar mucho... Eso es un reality. Eso lo sube él mismo. Ajá. A YouTube. Él mismo, o sea. ¿No lo sube? ¿No lo sube? ¿No lo sube? ¿No lo sube? Esa es maravillosa. Bueno, y haces con desactivación, entonces podés hablar de todo. ¿Pudiste que...? ¿Y él obtiene publicidad por todo esto? Se borrió. Se divierte, se divierte. ¿Qué sé yo? Se divierte. ¿Puede? ¿Por qué puede? ¿Lo conocés vos? Porque es rico. Contame un poco qué nis de Cristian. No conozco mucho, conozco... Pero que sabe, que es que ves de él. ¿Él vive en el Faena? Vivía. Vivía. ¿Cómo vivía? Ah, vivía en el Faena. Yo pensé que seguía estando. Al menos algunas... Después pasó a vivir a Asen City. Sí. Y ahora creo que está fuera de Puerto Madero. Pero igual a mí me dijeron que algunas noches se lo ve mucho a Villalba en el Faena. ¿Pero qué hace? Va de visita. A mí me están diciendo... Yo te leo lo que me están diciendo de Villalba. Me dicen que fue amante de un tipo muy poderoso del sur, socio de Baez. Y ahí sería su vida. Bueno, en su momento Fariña lo nombraba a Cristian Villalba cuando fue todo el escándalo de Fariña que también vivía en el Faena. Pero sí es una novela. Todo correcto. Me voy al móvil. Me voy al móvil a cambiar de tema. Por favor. Voy a charlar con Fabián Doman que arranca esta tarde a las 5. Acá con Cuestión de Peso. Fabián, ¿está con Maite? Maite, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Ángel. Sí, ya están todos los preparativos. Están ultimando los detalles para comenzar con este reality. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces, Fabián? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Acá, comiéndonos las uñas con los dedos. Ay, comiendo. Justamente no, Fabián. Mirá cómo tengo la mano. ¿Qué te pasó? No, un accidente doméstico. Alguien se me cayó sin querer arriba el dedo acá y se me cortó un tendón. ¿Pero quién se te cayó? ¿Se te cortó un tendón? Sí, sí, del dedo acá. ¿Uno de los hijos de Maca? Hay que tener esta férula. La beba, pero fui un héroe involuntario. Fui un héroe involuntario porque la pobre se patinó bajando del auto y por suerte golpeó contra mi dedo y ella está perfecta, gracias a Dios. Y yo no me di cuenta. A los dos, tres minutos tenía el balonado. El dedo no lo podía mover y me hice placas, todo, no pasa nada. Pero tengo que estar... Se llama férula de stack. Después lo voy a contar bien. Bueno, Fabián, contame cómo viene esta nueva cuestión de peso esta tarde acá por el 3, a las 5. Viene con mucho trabajo, con mucho laburo. Nunca he trabajado tanto en la previa de un programa. He visitado a cada uno de los participantes, a su familia, su lugar, su laburo. Los que tienen laburo, los que vienen con la familia y los que no también. La verdad que es un gran desafío, muy lindo y mucho trabajo. Bueno, vamos a ver cómo sale al aire. ¿Vas a ser participante además del conductor? Sí, participante número 13. Y va a haber... Hay una sorpresa más vinculada al tema que se van a enterar hoy a las 5 de la tarde. ¿Y cuánto tenés que bajar en tu caso? ¿Cuánto querés bajar? Yo calculo que debo estar más 8, más 10. Más 8, más 10. Ah, es bastante. Es bastante. Para bajar. No es tan fácil. Sí, no. Yo con Cormillot bajé hace 6 años 17 kilos. Pero no, hay que ponerse a bajar en serio, a hacer la dieta como corresponde. Iré a todas las charlas a todos los que salimos a toda la clínica. Sí, sí, cuando me pongo a hacer dieta, sí. Sí, sí, sí. Cuando me pongo a hacer dieta, sí. ¿Cuándo te pones a hacer dieta? Claro, claro. Igual he aprendido mucho en este mes con los doctores, con los médicos, con los propios participantes. cuando no te pesás, por ejemplo, ¿todas las chicas se han pesado últimamente? Sí. No, yo me peso todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí. Muy bien. ¿Quién contestó eso? Yanina, ¿no? Yanina. A la mañana y a la noche porque cambia el peso según el horario del día. Porque sos flaca. Igual yo me peso todos los días. Aprovecha que no está... A mí me va muy bien. No, pero es que pasa esto. Pero pasa esto. El primer síntoma del sobrepeso es que no te pesás nunca. Claro, porque perdés el control de... Pero Nancy, se pesa. Te vas dando cuenta por el cinturón. No, dice que no. Te vas dando cuenta por el cinturón. Te das cuenta. ¿Y qué haces? Ah, muy bien. Te das cuenta por el cinturón. La ropa es un buen indicador. La ropa. La ropa. La ropa te mata. La ropa es traicionera. Siempre te delata. Lo malo es tener validez. Ahora, Fabián, está el doctor Cornuillot, como siempre, que es creador de este ciclo. Está Romina Pereira. ¿Quiénes más están? Hay un panel. También leí que estaba mi amiga Juanita Repeto. Está Gabriela Fedele. Espera, en el médico se es, bueno, Alberto, Adrián Cornuillot, Verón, infaltable, nuestro mascherano. Está Gabriela Fedele, está Romina Pereiro, que es la nutricionista, y está Valeria Luqui, que es la psicóloga. Y en el panel de notables, así pidió Costa que lo llamemos, y tiene razón, van a estar Juanita Repeto, al Pato Galván, Costa y una sorpresa. Pato Galván y una sorpresa. ¡Ah! Yo sé qué es la sorpresa. Que tiene que ver, con el tema de que yo sea participante número tres. Ya se van a enterar. Ah, 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 ah. Danos una pista más. Hacenos un poco de enigmática. Es mujer. Acá no tiene que ver con vos, digamos. Es hombre o mujer. Ya lo van a ver a las cinco de la tarde. Es hombre o mujer. Ya lo van a ver a las cinco de la tarde. No seas canuto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un hijo. No me deja. Las autoridades del canal no me deja. Adrián Suárez te prohibió contar este dato. Bueno, vamos a ver un informe que tiene que ver con los hiper obesos en el programa. El programa y su historia en la tele, de hecho, se ha copiado en otros países también. hizo la ley. Vamos a ver el informe para recordar un poco a los gorditos de Cuestión de Peso. Hace dos años que no sale ese colchón. Pesa más o menos 400 kilos. Es imposible a él subirlo a una camilla convencional de una ambulancia. Movilizarlo con el mismo colchón. Exactamente. La situación de Maxi Oliva, ex campeón de Cuestión de Peso, es desesperante. Sin embargo, es uno de los millones de casos de obesidad mórbida que existen en todo el mundo en general y en nuestro país en particular. Para la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia mundial del siglo XXI y cada año mueren más de dos millones y medio de personas a causa de esta enfermedad. Me niego a dejar que alguien me bañe. Esa es la única cosa que no voy a permitir. Sería demasiado humillante. La Argentina no escapa a la epidemia mundial y es el país con más casos de obesidad y sobrepeso de la región sudamericana. De acuerdo a una información del Ministerio de Salud de la Nación, lo padecen seis de cada diez argentinos adultos y uno de cada tres niños. Ministerio de Salud, en Argentina, seis de cada diez adultos presentan sobrepeso o obesidad y uno de cada tres chicos tiene sobrepeso. Cuidemos qué y cómo comemos. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Es un problema global que afecta especialmente a países de bajos y medianos recursos. Santiago no ha cumplido un año y ya pesa 28 kilos y aunque todavía no es capaz de comprenderlo, la extrema obesidad que sufre como si fuera una maldición lo tiene muy cerca de la muerte. El exceso de peso en la infancia, sobre todo en la pubertad y la adolescencia, determina el peso durante la vida adulta y se asocia con distintas enfermedades como la hipertensión arterial, infarto, diabetes, apneas del sueño y otras patologías. Ahí estábamos viendo el informe, se nos cortó el móvil con Doman, ahora vamos a volver a charlar con Fabián dentro de un ratito. Ya nos contaba que hoy a las 5 de la tarde debutan con este panel con Juanita Repeto, el Pato Galván y la sorpresa. La sorpresa que nos quiso decir. ¿Qué será? Para mí es una mujer. Yo me imagino. Tiene pinta de mujer, pero bueno, vamos a verlo esta tarde a las 5. En un rato, si retomamos el móvil, volvemos con Fabián Doman. La granata la escuchó en la radio, Janina, que quiere ir. Quiere ir a la cuestión de peso. Le quedaron unos kilos de más del embarazo y lo quiere ir a bajar. 8 kilos, había engordado 25 y le quedan 8. Lo dice abiertamente y le gustaría ir a la cuestión de peso. ¿La podemos anotar? Sí. Participante número 14. Y Juanita Repeto, también la vi en los portales que dijo que bajó un... Es que las panelistas van a hacer dieta. ¿También? Sí, o sea, están ahí como para que entiendan también a la persona que tiene que adelgazar. Está bueno eso. Con razón. A mí me convocaron yo no podía ir. ¿A vos te convocaron de participante o de panelista? No, 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 de panelista. Pero es panelista con participación. Obviamente sí. Se llamaron por eso, no por los clientes. A mí me hubiera encantado trabajar con Fabián, quiero decirlo, y además adelgazar con Cornillot. ¿Te querés ir de acá, Nancy? No, pero a esa hora no puedo. Fabián, ¿Qué tradición esto? Sí. ¿Te la querías llevar a Nancy? No, 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 no. Mirá que te robo a Evelyn, ¿eh? Te vuelve loco, te digo, Fabián, llevála. ¿Querés que hagamos un cambio? ¿Me mandás a Evelyn y yo te mando a Nancy? Porque la veo a las dos con lentes. Pero Evelyn también. No, Evelyn, porque tiene un problema. Evelyn, porque tiene un problema. No, tiene varios. Evelyn tiene varios. No, no, pero en el ojo. En el ojo. Ah, ah, ah. En el ojo. No, sí, sí, la llevamos a Nancy porque el panel de notables también... No, no, no te la queríamos sacar, era compartirla. Ah, compartida. De todas maneras. Pero yo no sé si la... Nancy es mía, no la comparto. Obviamente, yo te agradecí y es un horario... Compartíamos el cuerpo de Nancy Pazos. Era un horario... Que una imagen hermosa. Era un horario... Acá la odian. Vos sabés, Fabián, que acá la odian, Nancy. Tahuada, Salina... No es para tanto, es un poco de resquemor, tampoco es solito. Vos que tenés paneles muy tranquilos, Fabián, que estás acostumbrada. Seba. Yo quiero saber si Andrea Tahuada me sigue queriendo. Andrea. No. Te la podrías llevar también un poco. ¿Me estás necesitando mi amor? No sé. No sabías que había habido algo ahí. No. Te la puedo cambiar por... No. No sabía. Te la puedo cambiar por Juanita Repeto, Tahuada. Hagamos una semana y una semana. Vamos. Hagamos una semana. Me sorprendió. La semana que viene hacemos intercambio de paneles. Me encanta. ¿No querés venir un día vos acá y yo voy allá? Nosotros a la... Todos. Hacemos todos. Fabián, a mí me quedó una pregunta por hacerte. ¿Qué pasó con Radio Rivadavia? ¿Ibas a debutar? Estamos hablando del programa. Me cambiaste de tema. Perdón, pero es que es importante. Ella está obsesionada con ese tema. Sí, quiere tu lugar. Me parece que quiere tu lugar. A ver, acá el tema lo decide el conductor. El contrato está bien, está vigente y nos juntamos la semana y que viene a hablar a ver cómo seguimos. ¿No? Pero está todo bien. Bueno, Fabián, debutás hoy a las 5 de la tarde. No me quisiste revelar la sorpresa. 5 de la tarde por el 13. No, me mata. Yo quiero saber algo. A ver, a ver. Acá Carmela quiere algo. Yo quiero saber si hiciste el último atracón hoy, ahí al mediodía, por ejemplo. ¿Qué vas a poner? ¿Carmela? Sí, lo hice. Muy buena pregunta, Carmela. Muy buena pregunta. Sí, adorable. El miércoles o jueves lo hice. No me acuerdo. ¿Con qué? O el viernes creo que lo hice. ¿Con qué? ¿Asado? No, en un tenedor libre. Igual te conté. ¡Ah! Te muero. ¿Tenedor libre? Es genial. Pero espera. ¿Dónde vas a ser un atracón? ¿Dónde vas a ser un atracón? En el alvear, no. Podés pagar igual la cantidad de platos que quieras comer. No, el alvear tiene tenedor libre también. No, pero espera un momento. Igual te digo que ya entré en algo que le pasaba a Cormillo, que yo estoy en un lugar, ayer estaba con chicos en una hamburguesería y la gente... Doma, vos no podés comer una hamburguesa, ¿eh? ¡Ah, bueno! Te empiezan a controlar. Chao, fuiste. Ya está. Ya fui. Ya, vos no podés comer eso, te dicen. Que no te vean en una heladería porque te van a empezar a pasar esas cosas. No, no, no. ¿Estás bien? ¿Vas de jogging al tenedor libre? No, pero podría. No, pero es mejor, más cómodo para comer más. Claro, Carmela tiene tenedor libre. No tengo experiencia, tengo más tenedor. Claro. Vos sabés que a Carmela le encanta la comida, entonces tiene todos los tips del que va al tenedor libre, del que va a la parrilla, del que va al alvear. No fui ni de jogging, ni con cadenas, ni con el jogging arriba de manga larga sin camiseta, no. Ahora, pero Fabián, ¿qué es lo que te pierde? Eso que decís, no puedo, digamos, quiero comer esto y no puedo parar de comerlo. Bueno, uno, unas galletitas que la marca no voy a decir y que le pregunté a los médicos por qué y es una marca determinada que tiene mucha grasa. Ay, la quiero saber ahora. Y la grasa es adictiva. ¿Empieza con F? No, empieza con O. No, puedo llegar a... Exacto. Exacto. Y puedo llegar a comerciante. Se las conocen muy bien. Gracias, habrán ansiado. A ver, está Domán tratando de contestar una pregunta, si lo dejan, les agradecería. Y lo otro, ravioles, un poco porque mi madre... Ah, sos de dulce y de salado, de las dos cosas. No, no, básica, ravioles y pebete. Digo, el día que me echen de la televisión que puede ser mañana... Suena feo, Domán. Soy adicto a los pebetes. Lo lamento, chico. Es como un pebetes. Sí, porque son mal pensados. Sí, nos dedicamos a eso. Domán se quiere como un pebetes. Esto es informe de bendita. Domán, adicto a los pebetes. Esto es informe de bendita. Adicto a los pebetes. No, si yo no trabajara en televisión, cosa que me puede pasar mañana mismo, que me trabajan de todos lados, yo convivía comiendo ravioles, pebetes... Y las galletitas estas. Y esas galletitas. Y es la vida ideal. ¿No querés decir que te mantenés lindo por la tele? Lo matás. No, pero muy buena pregunta. Pero la televisión te obliga a determinados estándares de peso. Bueno, y tu novia también. Y está menos mal. Y tu novia también. La mujer que tenés al lado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tiene? Y te tiene que hablar también en línea. ¿Te vas a cuidar para la tele y no para tu mujer? Sí. Bueno, perdón. Yo soy participante número 13 porque me mandó ella. Ah, ¿sí? Ah, fue idea de ella. Miramba, Karen, te exigió. Perdón. La que tuvo la idea que yo participe bajando todo fue en Macarena. Mirá qué genial. Mirá vos. Mirá vos. Qué manera elegante de mandarme a bajar de peso. Sí, sí. Hacé un programa para bajar de peso. ¿Cuántos tallos de pantalón tenés, Fabián? Digo, porque cuando uno se puede bajar, uno tiene como uno para más grande y uno... Entre 34 y 36 según la marca. Y tendría que tener 34 yo. Pero tenés varios tallos. No, pero digo, tenés los 34 y los 36. Digo, no tiramos ninguno. Tengo, depende de la marca. Además, lo que pasa es que depende de la marca. También vos vas a España. Esto pasa pocho en ropa de mujer. Vos, el talle M argentino en España es S o XS. El talle L español de mujer. En España es S. Lo que dice Carmela si tenés S, M y L, por ejemplo. Si tenés varios tallos. Si tenés varios tallos. S, M, L, L y XL. Todos. Camisas también, todo. No sos tan grandote. Yo no lo veo para un XL. No, no, yo hablo por la situación de peso. No, pero hay marcas. Depende de la marca también, claro. Perdóname, en Zara yo soy camisas XL. Sabe todo. Sí, es un desastre. Talle 41 de cuello. Según la marca, tenés. Talle 41 de cuello. Bueno, hay una ley de tallos en nuestro país que no se cumple, pero hay una ley de tallos. Perdón, pero hay como 14 leyes de tallos en nuestro país. Sí, que no se cumplen. Que es gravísimo eso. No se cumplen, pero depende de la provincia que estés. Hay una ley de tallos. Seguramente hablarán de eso también en el programa. Bueno, Fabián, queríamos saludarte, tenerte acá un rato. Lo mejor para esta tarde, las 5 de la tarde. Gracias, chicos. Un abrazo, Domán. Chau, chau. Ahí está Fabián Domán que debuta esta tarde acá por la pantalla del 13. Ya seguimos hablando de Charlotte y de Loan en minutos nada más. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más Los Ángeles de la Mañana. Seguimos en Los Ángeles de la Mañana. Le quiero agradecer a la Molina de la Flor por el desayuno para todo el equipo. Yo acá, Janina, se trajo algo para chicos. Una felicidad enorme. Le trajeron. Le trajeron. La verdad que tengo uno de los chicos de producción que me ama y me trae los sanguchitos. Vos te haces la top y te trae los sanguchitos. Me como el relleno porque a mí me gusta todo lo de adentro. Ahí se te cae la imagen de top. Es riquísimo pero no podés estar ahí arriba en la rutina. No importa. Estoy flaquita, tengo hambre. Qué mal momento, qué mal momento además de lo que pasé hoy yo acá. Pasó Laurita Fernández ayer en su propio programa. Voy a defender a nuestra ex compañera. Horrible. Fue Veronelli que es amigo de Las Vélez. Claro. De Nazarena y de la hija DJ. Claro, de Barbie. Es amiga de las dos. La hija DJ. Fue un negocio al final lo de Kande. Sí. Fue y le dice hola, qué linda que sos Laurita personalmente. Si fueras un poquito más linda serías Barbie Vélez. No, no, no. Qué malo. ¿Para qué? No, no hay necesidad. No, no hay necesidad. No, no hay necesidad. Totalmente gratuito. Rarísimo. Un poco caballero. ¿Lloró? ¿Lloró? Laurita dijo bueno, seguimos con no sé qué de combate si no importó nada. Claro, ¿qué puede hacer? Es día miento. Es un invitado. ¿Qué le vas a decir? No puede quedar mal. Te clavo el puñal así. Lo que no sé es para qué lo invitó a la producción de este programa. Tienen una obsesión las Vélez, los amigos. O sea, ya habla de que pobre Laurita. Ya está, ya pasó el tiempo. Le tienen que poner un punto final. Suelten a Laurita. Suelten a Fedeval. Pero y Veronelli ¿qué va a meterse? Y le gusta últimamente viste que se colgó de todo. Es rarísimo. Hoy se encuentran, ¿no? Fedeval y Laurita. Hoy se encuentran. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. La reunión de los lunes. No, ya lo soltábamos. Ya lo dejábamos. Ya está, ya está. Ya lo confirmamos. Ya está. ¿Lo decís? ¿Qué? Me parece que lo decís para despistar. No, no, no. No haría eso nunca. Jamás, Neki. Te hablaste con dos, Mago. No puedo creer. Hablé, viste. Es sorpresa. Bueno, no puedo creer. No importa. Vamos a ver el tape. Miren, Veronelli, qué mal que estuvo con mi querida Laurita Fernández. Laurita es mucho más linda personalmente que como uno la ve por la tele. Te diría más, si fueras un poco más linda, no sé, serías Barbie Vélez. Gracias, Atilio. Bueno, gracias. Gracias, Atilio. Atilio andate a la conciencia de tu mamá. No, no, no. Es muy difícil. ¿Cómo le va a hacer eso? Muy mal chiste. A nuestra pollita. Mirá que van con el humor. Un señor grande, Atilio. Me extrae. Un poco caballero, además. Casi humor negro, diría yo. Aparte, ese chiste lo pensó, lo escribió a la tarde. Dijo, mañana, viste. Se lo llevó guionado, decí vos. Lo tenía anotadito en el bolsillo. No hay que colgarse las dos chiquitas. No sé, raro, raro. Sabía ser su hija. Aparte que seguimos discriminando por linda, por fea, casi. No, no fue discriminatorio. No, pero no fue discriminatorio. Sería la más linda. Nombrarla de enemiga. No puede ser que sos malita personalmente que en la tele. Me extraña, Atilio. No, no sé si fue para incomodar. Laurita es una diosa. ¿Laurita? Nada, sí. Es una diosa. Es una diosa absoluta. Ayer lo vi el compañero de Laurita también, colgándose de Fedeval. Todos obsesionados. El amigo tuyo, ¿cómo se llama? No, ¿qué va a ser amigo mío? El Cholulo. El co-conductor. El co-conductor. ¿Cómo Cholulo? Lo que quiere es que yo diga Pollo Álvarez, colgate. ¿Quiere eso? Después me llama a la tarde, me dice no me des, no me des. ¿Para qué me llama? Si sabe que le voy a dar. Que no le gusta Fedeval. No sexualmente hablando, ¿eh? Dijo que no le gusta Fedeval para Laurita. Sí. Ya no sabe de qué colgarse. Él estuvo con Barbie antes también. Sí. Y le tiró los perros, seguro a Laurita y habrá rebotado. Pero viste que le gustan las famosas nada más. Igual esto es lo que él quiere. Que la nombremos. Que le estés dedicando minutos. Cumplimos el sueño a la gente también. Claro, ¿por qué no? ¿Llamó a Loan para devolverte la guita? No, a las cuatro lucas no. Por ahora no. No, recibí un mensaje el sábado. ¿Y qué decía? Pero devolviendo menos plata. Pero igual no por él, por el padrastro que tiene. El padrastro. ¿Es padrastro o es amigo? No sé cómo tomarlo. Hace cinco años que vive en la casa. ¿En dónde es eso? En un country, ¿quién dice? Qué raro, ¿cómo se va a vivir en la casa de hombre? Que va conociendo, ¿no? No amigos. Pero es una familia. Es una familia. Ahora, Kenny, ¿por qué te tiene tanto miedo? Yo creo porque sabe que yo viví todo lo que viví con él. Todos los insultos. Porque te tiene pánico, no se quiere cruzar con vos. No se quiere cruzar conmigo por este motivo. Pero no tuvo pánico para llamarme y amenazarme cuando yo estaba en Córdoba. O para echarme o decirme de que me vaya. Yo lo único que hice como amigo es ver que mi amiga la está pasando mal y hablar con los padres. No dije ni más ni menos. Lo único que vi y escuché es lo único que conté. Perfecto. Gracias, Kenny, por venir. Gracias, Pato. También nos vemos mañana. Nosotros 10.30. Hasta que llegamos. Chao. 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 Chao.